En lo que me pone la lámina de indicadores y la lámina de paralelía, es mejor que exista una regulación para que los aspirantes a la Comunicación Nacional puedan tener el uso de recursos del partido. Para eso es una actividad de las guerras del partido. Artículo 41 de la Constitución, los partidos están obligados a promover la participación ciudadana. Están haciendo una situación lamentable. No hay dinero, están en un proceso interno, son progresiones de cada elección. Bueno, 5 millones, sí, pues, en referencia es mucho dinero. Pero si quieres tomar lo que cuestan los proyectos de avión, o las economías para recorrer todo el país, pues hay que ir a casi uno, los recorreros. Por eso el presidente de Néstor y el partido que camine. Hay que caminar. Y eso, pues, está diciendo. Pero es importante que el partido regule y con los recursos que está asignando, que claro que va a poder supervisar el uso. Y evitar con eso que recursos de procedencia ilícita se pudieran entrar en la campaña de amor. O sea, es mejor. Las prerrogativas de los partidos y las aportaciones que tienen los partidos son para eso, para las actividades partidarias. Entonces, es normal que así se dé y todos los partidos hacen lo propio en ese mismo sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!